Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. El régimen saudí ha acusado al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, de declarar la guerra contra el reino árabe. Arabia Saudita, ha considerado que el Líbano le ha declarado la guerra, al haber permitido que el grupo Hezbollah, realizará una serie de actos desestabilizantes contra el reino saudita. La OTAN tiene planeado formar un nuevo mando regional, para hacer frente a la amenaza que percibe de Rusia, similar al que existía durante la era de la Guerra Fría. El comando tendrá como principal objetivo garantizar la seguridad de las rutas de navegación de la Alianza Atlántica y sus aliados frente a Rusia y China, y vigilar los movimientos de sus submarinos. La petrolera rusa Rosneft y el Kurdistán iraquí, alcanzaron un contrato que supone la compra por la compañía rusa del 60 al 70% del crudo que exporta la región. El importe de los contratos entre Erbil y la petrolera rusa Rosneft excederá los 3.000 millones de dólares, aunque de momento es imposible implementar el contrato, por la intervención del ejército iraquí. Arabia Saudita completa la primera fase de la lucha contra la corrupción, a través de una serie de detenciones de altos cargos. La semana pasada, Riad ordenó la detención de decenas de hombres poderosos, en el marco de una investigación sobre corrupción. Once príncipes, entre ellos Al-Walid Bin Talal, una de las personas más ricas del mundo, cuatro ministros y decenas de ex-ministros sauditas. En realidad, los arrestos de altos oficiales saudíes, tienen como objetivo eliminar a los rivales del príncipe heredero de Arabia Saudí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apoyado abiertamente la purga. 60 almirantes de Estados Unidos, son acusados de cambiar secretos militares a cambio de servicios de prostitutas, ofrecidos por un magnate. Los altos oficiales navales proporcionaron información clasificada o confidencial, que permitió defraudar casi 35 millones de dólares a la armada. Los hechos, han sido descritos como la peor muestra de corrupción, en la historia de la marina. Un grupo de científicos del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos, se ha adentrado en la selva del noreste del Congo, para estudiar una enfermedad poco común, que está causando estragos entre la población. La viruela del mono. La viruela del mono, mata a uno de cada 10 contagiados. La enfermedad se contagia a través del contacto con animales, especialmente roedores, aunque luego puede ser transmitida entre personas. Los científicos han tomado muestras que han sido llevadas hasta un laboratorio en Atlanta, con la intención de replicar el virus. Despiden a una mujer, por realizar un gesto obsceno al convoy en el que viajaba Trump. La mujer no se arrepiente, y está feliz de ser la imagen de protesta de muchos estadounidenses. La actriz Juliana Margulies, denuncia que sufrió acoso sexual por parte del actor de acción Steven Seagal durante un casting, en el que el actor incluso le enseñó una arma. Detienen en México al líder norteamericano de una presunta comunidad religiosa, que se dedicaba a la pedofilia y la poligamia. Roban en París, una escultura de medio millón de dólares del artista colombiano Francisco Botero, a la vista de todos los visitantes, y sin que el personal de seguridad lo notara. Un grupo de desertores denuncia las escalofriantes consecuencias de la radiación, que arrasa con la flora, y causa la extinción de especies locales alrededor de las instalaciones militares norcoreanas de Pungurri, en el condado norcoreano de Kilhue, donde el ejército norcoreano, detonó cinco bombas nucleares. Los testigos hablan del nacimiento de bebés con malformaciones, pozos que se han secado y vegetación muerta, así como desaparición de peces y hongos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!